Un grupo de jóvenes salieron de Tegucigalpa con destino a la ciudad de la Ceiba Muchos han oído hablar de ella Ustedes están hablando de la suciada Eso existe Pero pocos la han visto ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Estás en el cuarto? ¿Qué pasó? Mañana me tengo preparado el mapa, me vas a bañar Buenos días, oficial Buenos días, jóvenes ¿Pase algún problema? No, joven, solo es un requerimiento de rutina y por un asesinato que ocurrió en hora de la morada Joder, te imaginas ahí que en el campamento nos aparezca la suciada Pero antes, algunos morirán ¡O sea, se me mueren! ¡Se me mueren! ¡Échame! ¡Échame! ¡Échame a la tía Adrián! ¡Ay, no! ¡Échame a la tía Adrián! ¡Échame a la tía Adrián! ¡Échame a la tía Adrián! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! 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 Maldita! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Me la voy a apagar! ¡Maldita! La sucia, basada en leyendas urbanas